Nos requieren en todo momento una debida y adecuada atención, esto por parte de las autoridades que los gobiernan. La única manera de brindar esa atención es respondiendo cabalmente a todas y cada una de sus inquietudes. Y cuanto estas versan en temas que afectan o modifican los derechos de los ciudadanos, no podemos ignorar el dar una respuesta concreta y por escrito. Pues bien, tal parece que las autoridades desconocen por completo tal situación, o mejor dicho, intencionalmente no dan contestación a dichas peticiones, esperando que el desánimo del ciudadano impere y cese en su inquietud de tener una respuesta por escrito y todo esto bajo la figura de la negativa ficta. Esta figura prevé que ante el silencio de la autoridad, ante la falla de la contestación por escrito, la petición se entiende que fue contestada en sentido negativo, por el simple transcurso de cuatro meses, sí, cuatro largos meses, que debe esperar el ciudadano para que sencillamente se dé enterado que su petición fue negada. Y buscar la manera legal de llevar a juicio las garantías a la autoridad, para que conteste por escrito, fundando y motivando el porqué de su negativa su respuesta, perdiendo así de seis a doce meses más para resolver un asunto menor. Y después de haber hecho batallar al ciudadano para obtener la respuesta por escrito, ¿acaso tiene alguna sanción el servidor público flojo e irresponsable? La respuesta es que no. Tal parece que nuestro sistema legal premia la pereza y la falta de atención al ciudadano, quien debe ser la persona más importante para el servidor público. Los problemas de lentitud de los trámites y la lesión que ello produce, está presente y ha comenzado a preocupar por la respuesta tardía, o peor aún, la falta de respuesta, no deben ser signos distintivos de la administración pública. Es lógico considerar que quien formula una petición espera una respuesta, pues el acto administrativo es el fin perseguido por el peticionante. No podemos seguir solapando la inactividad administrativa. El servidor público que no realice su trabajo debe ser sancionado. No permitamos que la indiferencia y la pereza sea la marca distintiva del servicio público. Mandemos un claro mensaje, un mensaje contundente, que todo aquel que no quiere servir de manera diligente no tiene cabida en la administración pública. Debe sancionarse a quien no desarrolla adecuadamente sus obligaciones. Y la principal, la principal obligación de todo servidor público es la de atender a la ciudadanía. En una esfera jurídica que no sea transgredida por omisiones o la simple disimplicencia de la conducta de los funcionarios que la componen. Vamos, compañeros, por una administración pública que respete y que trate dignamente a la ciudadanía y a toda la sociedad de nuestro país. Esa es nuestra responsabilidad. Tomemos acciones claras y contundentes, como la planteada por esta iniciativa. Es cuanto, diputada presidente. Gracias. Turnes a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su dictamen.